FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, noches. Amigos oyentes de Derrapando, ¿cuánta información que tenemos en el día de hoy? Arrancando por una MotoGP, que fue lo primero que comenzó, claro, está por la diferencia horaria. La máxima categoría de motociclismo del mundo cierra su año en la localidad de Cheste, en el circuito Ricardo Tormo. Allí en Valencia, en España, y en la primera tanda, quien tiene que salir a ganar todo para aspirar a consagrarse campeón, salió y ganó todo. Y quien le alcanza con solamente arrimar, en la primera tanda no hizo prácticamente nada. Un cambio de mentalidad, aparentemente la gente de Yamaha se pusieron a trabajar, pero bueno, ya le vamos a contar eso dentro de un rato. Lo del turismo nacional, la actividad de ayer, lo del día de hoy, también por supuesto, todo lo importante que tiene el Top Ray dentro de lo que se denominó el mes de la velocidad, el circuito de Concepción del Uruguay, también mucha actividad a nivel regional, hay pruebas, como sabemos, en el día de mañana, el circuito de los Salgarrobos, a la tarde, por supuesto, sábado por la tarde, allí en Pampayasta Sur. También hay una carrera de regularidad que tiene con autos antiguos, es decir, el campeonato provincial, primera etapa de Villa María Oliva, segunda etapa Oliva, Pampayasta, Hernando, y volviendo hasta Pampayasta, donde se estará cerrando la actividad de todo el año. Bueno, hay mucha actividad, mucho movimiento, muchas cosas, lo de la categoría del Córdoba Pista, así que tenemos para informarles muchísimas cosas, y hasta acá, hasta acá tenemos seis notas, tal vez antes que finalice el derrapando de este viernes, podemos agregar algunas notas más. Así que, pausa comercial, y comenzamos a desarrollar todo. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. El afasto del circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires recibió en el día de ayer una jornada de pruebas no oficiales, previas al inicio de la actividad de la carrera de los 200 pilotos que se disputará viernes, sábado y domingo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La dupla integrada por Cristian Abdala y Julián Lepaile hicieron minuto 27.90 para el giro más veloz, superando por apenas una décima, Renzo Blotti y Nazareno López, que en este fin de semana regresa a la práctica del deporte motor. El dominio de los autos ha ascendido por el equipo GR Competición. Se extendió a los trabajos destacados también de Marcelo Guevara con Luciano González, Matías Signorelli con Juan Cruz Talamón y José Luis Arrate, quien comparte su auto con Juan Manuel Benedetti. Un total de 13 vehículos giraron entre los compañeros en la clase 2, en el cual tomaron parte de la actividad los pilotos Horacio Ébolo, quien regresa a la categoría acompañando a Jonathan Valdinelli y Franco Bossio, debutante en esta carrera junto a su compañero de prueba Eduardo Moreno. Una vez más, los autos del equipo de Gaby Rodríguez estuvieron adelante. Por su parte, en la clase 3, la dupla que integran los uruguayos, Mauricio Lambiri y Santiago Urrutia, hicieron minuto 24.6, o sea, décimas más, décimas menos, 3 segundos más rápido los clases 3 que la clase 2, sobre el auto tendido por el equipo de LCA Reisi. Para superar sus tres décimas, Santero Damián Finesti, mientras que Lonel Sotro quedó tercero a siete décimas, compartiendo el piloto bonaerense la conducción de un Vento con Franco Río. Un total de 11 autos tomaron parte de las pruebas, esto reitero, día jueves, entre los autos de la Divisional, que a diferencia de las fechas habituales, tendrá actividad oficial desde el viernes. Sabemos que habitualmente las competencias comunes comienzan el sábado. La actividad el día viernes es mucha y se la contaremos dentro de un rato. Oímos entonces a uno de los protagonistas del turismo nacional, de la clase 3, uno de los pilotos estrella que tiene el automovilismo argentino en este momento, una de las revelaciones que ya es prácticamente una realidad, como es el de Rivera, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Germán Todino. Una carrera especial, linda, compartir butacas y estructura con el tubo, así que creo que va a ser un fin de semana bueno. Mañana tenemos prueba, el viernes gira todo el día él, es para piloto invitado el viernes, así que con muchas ganas que arranque la actividad, va a ser lindo show, así que espero que tengamos un buen auto, que nos vaya bien, que hagamos un fin de semana redondito y podamos sumar puntos y bueno, que el piloto invitado se divierta, que es lo primordial, así que nada, se va a ser muy lindo fin. Comenzamos a hablar de lo de Río Cuarto y uno de los protagonistas del TC Pista 4000, la categoría que hizo cambiar el organigramo original, debido a que por la cantidad de autos que tiene, tiene que dividirse en dos tandas, tanto en los entrenamientos como en las pruebas libres. Y uno de los grandes protagonistas que tiene, existe que vamos a escuchar ahora a continuación, el piloto de Del Campillo, Guillermo Ponce. Ya pensando para el fin del Córdoba Pista, el 5 y 6 de noviembre, donde corremos la penúltima fecha del TC Pista 4000, donde tendríamos que sumar buenos puntos para llegar, aunque sea, a tener una chance matemática para la última fecha del campeonato del playoff. Y bueno, el balance hasta acá venimos siendo positivos dentro de todo, por ser nuestro año de debut, logrando entrar al playoff, donde no es nada fácil entrar en una categoría tan competitiva como el Pista 4000, pero donde estas últimas dos fechas nos jugó en contra algunas decisiones, y bueno, el motor, la rotura del motor en la última fecha de Río Cuarto, donde nos relegó bastante en el campeonato, pero bueno, a seguir peleándola, y a esperar esta fecha que viene para poder afianzarnos un poquito más, y llegar con, aunque sea con alguna chance mínima, pero tener alguna chance para la última fecha en el cabalén. Así que a esperar esta fecha, a lograr sumar la cantidad de posibles de puntos, y a esperar a que se dé todo para la última fecha. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Faltaban tres, faltaban dos, ahora falta solo una. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre es la fecha imperdible para que Pampayasta sea una verdadera fiesta. Se viene la gran final del TRT Enduro Cross. Diez categorías de Enduro buscarán sus campeones. Seis categorías de Cross buscarán los ganadores de la Copa Desafío MX Pampayasta 2022. El gran torneo de Enduro y Cross de Córdoba cierra un año superlativo, que tendrá una entrega de premios muy especial. Agendalo, 12 y 13 de noviembre, Pampayasta es la imperdible cita. Fiscaliza Federación Cordobesa de Motociclismo, organiza el TRT Enduro Cross de Ticino. Auspicia Circuito Los Algarrobos. La decíamos en la apertura del programa, Fabio Cuartararo arrancó adelante en Valencia. La actual monarca de MotoGP fue el más rápido en el primer entrenamiento del fin de semana en la misma tanda en la que Peco Bañaya quedó fuera del top 15 del clasificador. Si esto habría sido la carrera, el campeón sería Cuartararo, pero es apenas la primera tanda del viernes. El campeonato de la máxima de motociclismo mundial llega a su final este fin de semana y la lucha será entre el vigente campeón Fabio Cuartararo y el gran candidato Pico Bañaya y con llegar décimo cuarto el domingo se coronará campeón. Por lo pronto, quien arrancó mejor y querrá repetir ese mismo resultado el domingo es el francés de Niza, que fue la referencia inobjetable de la primera tanda de entrenamiento y su rival décimo séptimo. Cifras que máticamente le servirían para ser campeón por segundo año consecutivo. Por lo pronto, en esta práctica inicial, el Diablo hizo lo que tenía que hacer, salir a rodar rápido en el trazado de Valencia y no dar margen ni signos de debilidad en la mano izquierda Pico, que tiene todo a su favor para ser campeón. El piloto de la Yamaha oficial fue veloz a lo largo de todo el test, siendo la referencia desde el inicio y manteniéndolo hasta el cierre, con varias vueltas rápidas que se asemejaban a la mejor. Por su parte, el italiano no se mostró cómodo arriba de la Ducati con algunas salidas de la pista que no incluyeron caídas, pero sí lo privaron de mejorar en varias oportunidades. A su favor, cuenta con este panorama cuando logre terminar de redondear las vueltas y evitar esos mínimos errores. La lucha entre el reloj va a ser más ajustada para intentar acercarse a cuarta grana. Bueno, parece que Yamaha se dio cuenta de repente que perdía el campeonato del mundo y se pusieron a trabajar realmente en la moto y la han sacado del fondo del pelotón y la han puesto adelante ahora. Cuarta raro entonces arriba con Yamaha en la primera tanda, dio 23 vueltas. Minuto 31, 3.99. Segundo lugar para Mar Marquez a 35 milésimas. La onda se volvió a poner adelante con Marquez arriba. Tercero Binder con KTM a 71 milésimas. Cuarto Jack Miller con la otra Ducati oficial a 143. Quinto al ring, despidiéndose con la Suzuki a 165. Realmente van muy bien la Suzuki. Como les decía, varios fábricos le quieren comprar la tecnología ya que Suzuki se va por sobre todo lo del chasis que es tal vez el que mejor doble dentro de la categoría. Sexto lugar para Sarkoza. Séptimo para Jorge Martínez. Dos con Ducati. A 28 y a 36 respectivamente. Octavo Miguel de Oliveira con otra KTM a 37 centésimas. Noveno a Arigues Pargaró con la Prilia a 38. Y décimo lugar para Joan Mir con la otra Suzuki a 41 centésimas de Cuartararo que se quedaba con lo mejor en la mañana de Valencia. Esteban Guerrieri sigue sumando pruebas con el Van Wall. Poco a poco va tomando forma el auto del equipo Alemán Ditt, del equipo de Boel Cable del cual se está desarrollando en pista por el argentino Esteban Guerrieri que esta semana estuvo girando en Muguelo. Con vistas al ingreso de la marca Van Wall al campeonato mundial de resistencia en el año 2023. La escuadra Bicol está llevando a cabo algunas pruebas en diferentes circuitos de Europa con el prototipo que será utilizado en dicho certamen. Y el encargado de girar es el argentino Esteban Guerrieri que durante la semana probó en Muguelo y estará girando en unos días más nuevamente en un escenario a confirmar. En esa oportunidad, Guerrieri giró para chequear el funcionamiento del auto y de determinadas piezas en particular. No salió a pista buscando tiempos, por lo que no marcó registros significativos para el desarrollo de ambas jornadas. Esto decía el piloto de Mataderos tras terminar la segunda jornada en Italia. Primera tanda de la clase 2 para pilotos invitados en la mañana de hoy en Buenos Aires para la carrera del turismo nacional y Julián Lepail, ese gran piloto que siempre cuando estuvo participando con asiduidad y continuidad estuvo en los puestos de arriba, se quedaba con lo mejor con el Toyota Etios de Cristian Abdala, minuto 28 segundos, 421 milésimas, 272 milésimas por arriba del misionero Tulio Bavaraco, tercero a 3.38, era Ferra con el auto del entrerriano Beronesi, a 3.63 quedaba cuarto González con el auto de Guevara, a 4.83 el quinto el Chapurín Herrera con el auto de Juan Manuel Luchanz, un poco más atrás quedaba Talamona con el auto de Signorelli, ya más de medio segundo, a 538 D'Amico con el auto de Borgiani, a 586 volviendo ese gran piloto que lamentablemente por una desgracia familiar en un accidente falleció su papá y allí tuvo que dejar de correr para dedicarse a los negocios familiares. Hablo del santafesino radicado en Salta, Esteban Sístola, con el auto del Moncho Vestani, quedaba como decíamos a 586, noveno lugar para Posco, con el auto de Cravero del puntero del campeonato, 7.37 y décimo puesto para Gonzalo Alcaine con el auto de Conci del piloto cordobés del de Colonia Tirolesa a 746 de Julián Lepaile, que se quedaba con el 1 en la mañana de Buenos Aires. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del Turismo Nacional Histórico. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. Ferrari hace pruebas con elementos para el motor para el año 2023 en esta carrera de Brasil y también en la de Abu Dhabi. El objetivo de Matías Binotto es trabajar en el motor el 066-7 para llegar al inicio de la próxima temporada con un motor que recupere los valores de potencia que mostró al principio del campeonato antes de que las roturas sugerieran limitar el rendimiento. Los dirigidos por Gualtieri se han introducido piezas experimentales de cara al año 2023, pero aún no son soluciones definitivas que estén en el camino. El motor de Ferrari comenzó la temporada 2022 con la clara sensación de convertirse en uno de los rivales a batir junto con Honda y con Mercedes después de la sanción que impuso la FIA en el año 2019 por aquel problema de la alimentación de combustible. El motor, diseñado por Wolf Zimmerman, en el grupo dirigido por el ingeniero Enrico Gualtieri apuntaba muy alto, aún más, tras saber que el rendimiento de las unidades de potencia quedarían congeladas durante un periodo de cuatro años donde solo se podría mejorar la fiabilidad. El jefe de la escudería de Maranelo, Matías Binotto, hizo bien en querer un propulsor capaz de competir en igualdad de condiciones con el resto, sabiendo que la Federación Internacional permitiría trabajar en ese aspecto, la fiabilidad, pero no la mejora de potencia, para realizar de ese modo siete u ocho grandes premios con el nuevo motor, lo que haría posible cubrir todo un año con solo tres unidades. Ahora escuchamos la palabra de otro de los protagonistas del fin de semana, un piloto que se está metiendo dentro de los tres, que realmente está cada vez más cerca de los puestos de arriba en la máxima categoría del Top Rey. Es el piloto de Nicochea, Matías Capurro. Bueno, con muchas ganas de que arranque el fin de semana de carrera. Bueno, pudimos ganar ahí el año pasado mi primera carrera en el B6, entonces creo que tenemos una buena base y una buena referencia para empezar con eso y después de ahí empezar a trabajar en el auto. Y vamos firme a buscar el pollo, creo que estamos trabajando muy bien con el equipo, pero las cosas en carrera que hoy no se nos han dado para estar más adelante. Creo que va a ser clave clasificar bien que no lo venimos haciendo últimamente, o por lo menos en las últimas dos carreras, porque en Rosario hemos clasificado muy bien. Así que nada, tratar de buscar eso, meternos adelante en clasificación y después en carrera creo que estamos bien, últimamente estamos teniendo un muy buen ritmo. Así que nada, apuntaremos a la clasificación, iremos firme a buscar el podio que se nos ha negado este año y un circuito que me cae muy bien, que ganamos el año pasado. Así que nada, si hacemos bien las cosas, vamos a estar en la pelea. Concepción tiene historia para el Top Rey. Este fin de semana será la séptima visita al autódromo del Top Rey B6, el Serie B y el Junior. Comenzarán a definir cada uno de los campeonatos. Este fin de semana se abre el mes de la velocidad con la decimaprimera fecha del campeonato argentino de Top Rey en el autódromo de concesión del Uruguay y disputarán un evento regular con clasificación, sprint y final. La última vez que las categorías corrieron en ese escenario fue el 19 de diciembre del año 2021 para la coronación de la temporada con dos finales. En la primera de ellas, Matías Capurro, el piloto que recién hablaba para nosotros, alcanzó su primera celebración en una categoría con un Toyota Camry mientras que Diego Azar se quedó con la segunda competencia festejando el otro título para el Toyota. La primera vez que la categoría visitó el circuito fue el 19 de julio del año 2015 con historias de Agustín Canapino con un Mercedes y Ricardo Rizzati con un Ford Mondeo. Al año siguiente ganaron el Monito Altuna con un Chevrolet Cruze y Mauro Jean Lombardo con un Mondeo. En el 2020 lograron celebrar Matías Rossi con Toyota y Diego Azar con Chevrolet en la visita en el mes de marzo mientras que en diciembre lo hicieron de nuevo los dos mismos pilotos. Arrenda el historial de la categoría mayor, Fabricio Persia con Chevrolet Cruze se impuso a mediados del año 2021 y en el mencionado premio coronación del año pasado Capurro y Azar. Por el lado del Torre Series el último ganador fue el piloto de Necochí Agustín Tambacio eso fue el 19 de diciembre del 2021 y ese mismo día José Malbrán fue el vencedor con un Mercedes Ben consagrándose también campeón en el Junior. Viejo Tala SRL Concesionario oficial de los poderosos tractores Pawnee Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía Amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía Servicio Técnico Especializado y contamos con un amplio stock de repuestos Atención Permanente y Financiación Visítenos, su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL Representante Exclusivo de Rodamientos SKF En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario teléfono 0353-4962-995 o 4962-801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones Somos Servicio Oficial Bosch y Delphi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353-4960-465 Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial Agroarc SRL Arrancamos este nuevo bloque en el derrapando de hoy este derrapando el que le faltan un par de semanas para llegar al programa número 400 escuchando a otro de los protagonistas del Autódromo Parque de la ciudad de Río Cuarto este fin de semana y él es Cristian Lovecchio Hola a todos mi nombre es Cristian Lovecchio quería contarles que en estas últimas dos fechas me voy a estar sumando a la 1 competiciones esto surge principalmente de las ganas de afuera se ve una categoría muy linda muy competitiva voy a estar corriendo con el equipo de los Presti y con la asistencia en la parte de ingeniería de Juan Manuel Flores bueno de esta forma poniéndole una pausa a la clase 1 hasta fin de año y bueno con un objetivo muy claro el fin de semana ir principalmente conocer el auto e ir de menos a más transitando todo el fin de semana bueno déjame agradecer a todos los sponsors que hacen esto posible a toda mi familia que me acompaña y a todo a todo el que siempre está presente Luca Marini lideró con un tiempazo de minuto 30 2.17 a tres décimas del récord de la Pol la segunda sesión libre del Gran Premio de Valencia de MotoGP primera vez que el italiano lidera un entrenamiento desde que está en la clase reina comandado un triplete de Ducati por delante de Jorge Martín y Jack Miller cuarto terminó Mar Marquez que sufrió una nueva caída igual que en el entrenamiento de la mañana esta vez en la curva 1 alta velocidad el de Honda no sufrió daño si pudo devolver la moto al garage antes de volver a salir y terminar la sesión con normalidad Bastianini fue quinto con Miguel Oliveira cerrando una vuelta realmente a última hora que le permitió superar al dúo de contendientes al título Fabio Cuartararo y Peco Baña y a segunda tan de entonces más rápida que la primera Luca Marini el medio hermano de Valentino con una moto del equipo BR46 con una moto de Valentino Rossi minuto treinta dos diecisiete segundo Jorge Martín a ciento cinco milésimos tercero Jack Miller a una diferencia de ciento veintiocho cuarto Marquez a ciento setenta y tres quinto Bastianini a ciento setenta y siete sexto Oliveira a dos ciento cinco séptimo Sarko a una diferencia de doscientos siete después Cuartararo octavo a dos veinticinco Peco Baña y a noveno a dos treinta cinco milésimos de diferencia solamente entre los dos contendientes al título uno treinta cuatro cuarenta y dos para el Diablo uno treinta cuatro cuarenta y siete para el italiano décimo quedó el sudafricano Brad Binder con otra KTM a trescientas dos milésimas de Luca Marini que se quedó con lo mejor del viernes en Valencia la carrera cierre de la temporada de MotoGP y que define el título primera tanda libre de la clase tres del TN Lucas Benamo el valiense que volvió con el auto de Sebastián Gómez como invitado del piloto patagónico Chevrolet Cruze se quedó con lo mejor de la tanda de la mañana minuto veinticinco ciento ochenta y seis segundo lugar para Santiago Urrutia el uruguayo que corre en el mundial con el auto de Mauricio Lambiris a ciento ochenta y cuatro milésimas tercero Marcos Gijada con el auto de Javi Merlo el piloto de Villa Mercedes en la provincia de San Luis a tres ochenta y dos cuarto lugar para Landa con el auto de Iribarne a quinientos sesenta el quinto puesto para Franco Vivian con el auto de Tete a seis setenta y siete quedó séptimo Agustín Canapino con el auto de Mayo su primer contacto en la pista de Buenos Aires a siete cincuenta y tres séptimo Franco de Beneditis a siete setenta y nueve con el auto de su hermano Johnito el octavo puesto para Lautaro de Iglesia el de Neuquén con el auto de La Rauria ocho noventa y siete noveno Niki Trocé con el auto del Vasquito Beguiristair el piloto de Chacabuco nueve sesenta y cuatro y décimo puesto para el Pato Silva con el auto del Patito Gian Antoni a un segundo cero dos de Lucas Benamo que no por capacidad pero sin previstamente por los años casi que estaba parado se quedó con lo mejor en la tanda de la mañana de la clase tres para pilotos invitados en el dibujo número ocho del Oscar y Juan Galvez AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el Karting Provincial AgroArg SRL Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Faltaban tres faltaban dos ahora falta solo una sábado doce y domingo trece de noviembre es la fecha imperdible para que Pampayasta sea una verdadera fiesta se viene la gran final del TRT Enduro Cross diez categorías de Enduro buscarán sus campeones seis categorías de Cross buscarán los ganadores de la Copa Desafío MX Pampayasta 2022 el gran torneo de Enduro y Cross de Córdoba cierra un año superlativo que tendrá una entrega de premios muy especial agendalo doce y trece de noviembre Pampayasta es la imperdible cita fiscaliza Federación Cordobesa de Motociclismo organiza el TRT Enduro Cross de Ticino auspicia Circuito Los Algarrobos Hyundai Motor Sport ha elegido los nombres de los pilotos para su futuro en el World Rally Car la revolución tenía que ser y la revolución fue cansado de que Toyota les gane la escudería de Galceno ha decidido abrir sus puertas a un piloto que nunca ha defendido los colores de Hyundai pero también a uno que los ha defendido durante algún tiempo y que por oportunidades laborales había elegido otro camino se trata de Sape Kalapi Kray Brin respectivamente el piloto finlandés llegó a Hyundai tras haber corrido una temporada y a tiempo parcial para Toyota Racing compartiendo el volante del tercer Yaris con el ocho vicecampeón del mundo Sebastián Ollier en cuanto a Brin sin embargo el suyo es un regreso inesperado a finales del año 2021 el Dislebro había decidido dejar Hyundai para convertirse en piloto oficial del M Sport con la oportunidad de participar en todos los eventos de la temporada y no ser contratado solo de forma intermitente como había hecho recientemente con el equipo con sede en Alemania por lo tanto son los dos pilotos indicados para tomar el relevo de Tanak y de Oliver Sol en el estonio Tanak hizo digo decir el peor negocio de su vida fue campeón con Toyota Hyundai lo tentó con mucho dinero se fue a Hyundai pero no ganó nada y se cansó de romperle auto y Hyundai le dio puerta más allá de que él dice que deje el equipo por motivos personales mientras que el sueco Oliver Solver contratado para ser un poco el nuevo piloto el rival de Robampera tuvo que hacer frente a un auténtico despido por parte de Hyundai el fabricante coreano decidió no renovar el contrato después de solo una temporada al volante del I-20 de Rally siendo su mejor resultado el cuarto puesto en el Rally de Bélgica en cuanto a Brin sus dos mejores resultados con el Ford este año fueron el Rally de Italia en Sardeña gracias a un buen segundo puesto y un tercero en la carrera apertura de la temporada en Monte Carlo esa P. Calapi que había llegado al World Rally de la mano de Citroën en su último año por su parte consiguió tres podios en total Suecia, Finlandia y Bélgica contribuyendo de forma significativa que Toyota ganara el título de constructores esta temporada se están robando de los pilotos las dos máximas escuderías del Rally Mundial en todos estos movimientos del mercado Andréa Miquel se quedó inesperadamente afuera en Noruego también es piloto de Hyundai parecía estar de vuelta en el Senó tras ganar el título de World Rally Car 2 en cambio este no será el caso y de hecho es el excelente piloto excluido en esta ronda de pilotos para el año próximo entonces podría ir a una casilla muy importante que queda abierta en Toyota quien será el piloto que a tiempo parcial compartirá el tercer Yaris con Sebastián Ollier habrá que ver el mercado de pilotos del año 2023 del Rally Mundial aún no ha terminado y está lejos de serlo otra de las alternativas de Mikkelsen podría ser ir al equipo Ford todo se verá le queremos desear ahora un muy feliz cumpleaños un pedido muy especial de nuestro señor productor Eduardo Vicio ya que bueno es de la misma clase la persona que hoy cumple los años lo están saludando en todos los grupos así que le mandamos de todos quienes hacemos derrapando el cumpleaños feliz a Clemar Ponce que está bueno despuntando el vicio de los fierros en esta categoría en esta fórmula 5 que se corre en Pampayasta Norte que va a tener un nombre de fórmula Pampayastense o algo así bueno ya se sabrá más adelante pero aquí lo más importante es desearle el cumpleaños feliz a Clemar Ponce que los cumpleaños feliz que los cumpleaños feliz que los cumpleaños que los cumpleaños que los cumpleaños feliz que los cumpleaños feliz ay que viejo que estás segunda tanda de la clase 2 del turismo nacional Julián Lepayle se mantiene arriba minuto 28.5 segundo lugar para Enrico Posco con el auto del piloto de Colaso con el auto de Matías Cravero tercero Salvi con el auto de Leanes que da una diferencia de 214 milésimas cuarto lugar les dije ténganlo en cuenta va a estar arriba enseguida Esteban Sístola el Salteño quedó a 29 centésimas con el auto de Vestani cuarto Badaraco con el auto de Porcasito 37 quinto el Pitufo Herrera con el auto de Luchanza 52 después Ferra otro que hizo dos buenos trabajos con el auto de Veronesia 66 Valdinelli con el auto del Pitu Ébolo quedaba a 710 milésimas noveno D'Amico con el auto de Alejo Borgiani a 735 y décimo puesto para D'Agostino con el auto de Petra Cini a 755 milésimas de Julián Lepayle que era el más rápido también en la clase 2 completaban los que estaban dentro del segundo decimos primero Marcecin con el auto de Escórdia decimos segundo Talamona con el auto de Signorelli decimos tercero el mendocino Antolin con el auto del piloto de San Luis de Fernández decimo cuarto Martínez con el auto de Canela y decimo quinto Sebastián Cray con el auto de Sandro Adala Ahora notas con uno de los protagonistas de la clase 2 del turismo nacional aclaremos aquí dos cosas por un lado en alguna de las tres notas que pasamos de turismo nacional y Top Ray por allí algún piloto dice bueno en la prueba de mañana viernes o algo así porque las notas fueron hechas en el día de ayer o en la noche de ayer después que hayamos terminado derrapando por eso bueno quedaron las notas y puede estar desfasada en cuanto al tiempo que se hicieron pero de todas maneras la validez y los conceptos son absolutamente actuales y agradecerle al colega Javier Bijarra de Nicochea jefe de prensa de varias categorías y también jefe de prensa de varios pilotos que nos dice y nos envía todas estas notas en la cual realmente le agradecemos muchísimo así que bueno lo escuchamos ahora al Tucumano lo escuchamos al Moncho a Maxi Bestani corro con Esteban Esteban bueno el piloto que va bien que ya ganó en la clase 2 unos botitos que los conoce bien así que así que bueno vamos a correr sin precio en los dos porque no estamos peleando el campeonato pero el objetivo está en terminar lo más arriba posible así que por supuesto de terminar dentro de los 10 y yo al décimo lo tengo medio lejos así que la idea está en en descontar puntos así que bueno nos vemos bien la verdad no al auto no tengo entendido que no no le hicieron nada ningún cambio grande estamos igual no sé si estamos con la misma puesta a puntos eso lo voy a saber mañana pero tengo fe de que vamos a andar muy bien este autódromo ya hice dos veces podio las dos últimas veces que vino el TN hice hice podio así que un circuito que me cae bien creo que como está andando el auto vamos a estar peleando adelante así que eso me da esperanza de que podamos podamos pelear por la carrera por un podio de nuevo así que bueno una carrera muy importante la cual me gustaría ser protagonista lo veníamos diciendo en la semana este día sábado por la tarde pruebas libres en el circuito de Pampayasta para lo que será el cierre del año del TRT de Ticino y el otro fin de semana 12 y 13 allí en el circuito Los Algarrobos así que sábado el domingo el circuito está ocupado con otra cosa hay un evento así que olvidarse no piensen de ir el domingo sábado por la tarde desde el mediodía pruebas de Enduro y de Cross en el circuito Los Algarrobos de Pampayasta y hablando de Pampayasta precisamente dialogamos en la mañana de hoy con uno de los pilotos que estuvo en la carrera anterior de Pampayasta que va a estar en la de 12 y 13 y que este fin de semana define el campeonato entrerriano donde está peleando el campeonato nada menos ni nada más que con su primo así que bueno hablamos después hablamos de esta carrera de este fin de semana que él tiene y después hablamos fuera del micrófono cómo se está preparando para la otra carrera acomodar el trabajo y todas esas cosas así que si ustedes estuvieron en la carrera anterior de Pampayasta es este entrerriano que tuvo un toque con una moto que se rompió y rompieron el radiador lo que les privó de correr la segunda manga que sí pudieron arreglar para el día domingo así que lo escuchamos Emanuel Autevil hablando de este fin de semana y preparándose para el otro nuevamente para Pampayasta hola Carlos buen día ¿cómo va? anoche cuando me mandó el mensaje ya estaba durmiendo ya estaba ya si decía ya la pido buscar ya está así que ya ya estamos ya se viene la última del campeonato bueno bárbaro bárbaro a definirlo ¿cómo estás en el campeonato? estás primero se supone qué ventaja tenés contra quién vos te debés acordar debés tener la cuenta sacada o no? che Cabo no ahora vengo segundo en el campeonato venía primero hasta la carrera de Tala de Rosario de Tala la última que hubo desgraciadamente esa carrera anduve para atrás anduve allá atrás bueno con el tema de las caídas que tuve los problemas que tuve con las motos también y bueno ahí que anduve atrás que sumé pocos puntos me pasó Rubén Rubén ganó en esa carrera me parece si había ganado quedó el puntero y está a cuatro puntos arriba mío yo para salir campeón tengo que ganarle sí o sí ahí en María Grande la última así que bueno vamos a tratar de dar lo mejor claro sí es verdad no me acordaba yo con tantas categorías que tengo en la cabeza y ando para tantos lados claro vos ese día en María Grande en Rosario de Tala no sumaste nada o muy poquito si te caíste fue el día del disco freno torcido pasó de todo claro no sumaste nada nada o casi nada es verdad ahí perdiste un montón pero bueno depende de vos tenés que ganar sí cabos sí para lograr salir campeón tengo que ganar sí o sí pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa vamos a tratar de dar todo vamos a tratar de dar todo para poder lograr vos vas a ir al frente sin ninguna duda más sabiendo que tenés que ganar y él sí también te debe tener la cuenta sacada sin dudas va a preocuparse también en que vos le ganes así que va a ser un carrerón sin dudas por otro lado la verdad que también estoy muy contento estoy muy contento porque lograr lo que vengo logrando en este año no me lo imaginaba estuve tres años parados sin correr sin subirme arriba en la moto y este año que volví no pensaba en pelear el campeonato es más no iba a correr el campeonato no hacía un mes que tenía la moto cuando arrancó el campeonato o sea largué la primera carrera sin entrenar sin estado físico sin nada estaba mucho más bordo de lo que estoy ahora todavía y anduvimos ahí más o menos bien y bueno después gracias al grupo y a todo lo que me dan una mano anduve ahí más o menos bien en la primera carrera y ahí seguí las otras las otras dos o tres carreras y que me fue más o menos bien y ahí bueno la río Uruguay me había dado una mano para para correr y gracias a eso también me largué a seguir el campeonato pero no me imaginaba que iba a estar peleando el campeonato como como lo vengo haciendo y estar a nivel de otros pilotos que que siguieron corriendo que vienen corriendo ya hace mucho tiempo la verdad que eso me 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 orgullece también porque saber que que estoy a nivel de otros pilotos que nunca dejaron me pone muy contento y sinceramente esto es lo que venía hablando estos días con con mi familia y eso pensar que este año no quería correr el campeonato solo quería prepararme para arrancar bien el año que viene y mirá lo que he logrado sin querer así que bueno ojalá y Dios quiera podremos lograr ese título que que estamos ahí peleando así que bueno vamos a tratar de pegar todo en manía grande así que bueno salga campeón o subcampeón la verdad que para mí es un montón es un montón y y no 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 pensé que iba a lograr esto este año en tan poco tiempo si la verdad que es un logro no haber empezado así como voy a decir sin conocer la moto sin el presupuesto bueno con todo en contra y haber logrado así sea su campeón sí es todo un logro la verdad que sí felicitaciones realmente muchas gracias Carlos muchas gracias así que bueno nos vamos a estar viendo el fin de semana si Dios quiere hallar María Grande vamos a tratar de 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 dar todo así que bueno que salga lo lo que Dios quiera te mando un abrazo grande cuando Manuel dice en el comienzo de la nota fui a a buscar la noche a la moto repasada todo a cero para definir el campeonato entrerriano y que quede todo bien para venir a correr a Pampayasta el próximo fin de semana la última fecha la última fecha del TRT Enduro de Tichino este fin de debutamos en el TC Pista 4000 hace un año más o menos que arrancamos con este proyecto y creo que va a ser un debut muy especial porque era lo que habíamos encargado con Rommel él ya no está más así que creo que va a ser un fin de distinto estuvimos girando ayer la verdad con muy buenas expectativas muy buen funcionamiento del auto como siempre y bueno cada vez que he puesto un auto en pista con Nico Ragazzini al mando de los chasis conforme con su trabajo con todos los chicos del equipo la verdad que fue una semana bastante larga intensa para terminar el auto vamos a ir con la motorización del Patón así que también agradecido a él por esta posibilidad con muchas expectativas por subirme al auto la verdad que me sentí muy cómodo una categoría que me gusta con ganas de que arranque el fin de semana agradecido como siempre al Patón a Nico Ragazzini a todo su equipo la verdad que que son como mi familia a mi familia a mi novia a mis hermanos a mi vieja a mi viejo a toda la gente que me da una mano y que ha estado muy pendiente por este regreso nos veremos el fin de el que habla es Juancito Príncipe que como él lo dice va a estar en el 4000 piloto que ha hecho varias categorías básicamente muchas de tierra tanto en Bulles como en Río Tercero antes de cumplir este sueño que va a tener este fin de semana en Río Cuarto Primera tanda libre en la media tarde de hoy del Top Rey Series en Concepción del Uruguay Juan Daglio con Toyota se quedaba con lo mejor minuto 36 segundos 263 milésimas segundo Cristian Vallejo a 490 milésimas tercero el mendocino Ariel Persia a 541 cuarto Martín Farfala a 545 y quinto lugar para Adrián Hansen que fue el mejor de los máster a 721 milésimas de Daglio que se quedaba con el 1 segunda tanda terminada para la clase 3 Franco Vivian al tope de los invitados conduciendo el Chevrolet de Geronimo Teti el de colegial y concretó el mejor tiempo en esa segunda sesión de prácticas en el autódromo de Buenos Aires Vivian fue el más veloz de la clase 3 en la carrera disputada en esta parte de las tandas para los invitados en el día de hoy en el 8 del Oscar y Juan Galvez y a bordo del auto de Teti registró minuto 25 353 y superó al que tripula Lucas Venamo invitado Sebastián Gómez que había sido más rápido en la primera tanda por 139 milésimos en tercer lugar le correspondió el Toyota Corolla de Javi Merlo a cargo de Marcos Quijada que quedó a 198 milésimas cuarto se metió entre los de arriba Agustín Canapino que debuta como invitado en la categoría con el Chevrolet de Manuel Mayo y quedó a 230 milésimas de Vivian detrás otro de muy buen trabajo estuvo inclusive arriba en algún momento de la tanda como es el legrito Martín Basso el piloto de Rafaela que volvió después de mucho tiempo con el auto de Matías Coven a 2.35 y después Cristian Ledesma con el Chevrolet del entrerriano de Crespo Joel Gassman a 326 milésimas de Franco Vivian Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario teléfono 0353 4962 995 o 4962 801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Última tanda de la clase 2 cambió el tiempo comenzó a bajar el sol pero arriba siempre el mismo y encima mejoró el tiempo Julián Lepaile se quedó con lo mejor en las tres tandas gran invitado realmente el que eligió Cristian Adala Lepaile primero en la primera tanda Lepaile arriba en la segunda Lepaile arriba en la tercera en esta última el segundo fue Nico Posco el piloto de Moreno con el auto del pomelo Cravero tercero se los vengo diciendo desde ayer ojo con él Esteban Sistole Salteño con el auto de Vestani quedó a menos de una décima cuarto otro gran trabajo de Xequiel Bastidas el piloto de Paraná el entrerriano de buen trabajo el pasado fin de semana con el auto de Posner después quedó Damiani con el auto del hermano Damico con el auto de Borgiani octavo el Morro Iglesias con el auto del Tucumano Rotondo noveno lugar para Martínez con el auto de Juan y Canela y décimo lugar para el de Zapereira para González con el auto de Guevara que quedó a 657 milésimas del gran dominador de las tres tandas de hoy de invitados en la clase 2 en Buenos Aires Julián Lepaile Derrapando el 7 veces campeón de la NASCAR con Chevrolet Jimmy Johnson vuelve a la categoría como piloto y propietario luego de su paso que lo seguiría siendo por la categoría Indy Johnson volverá a la NASCAR en el 2023 como propietario del Petty General Motors S Motorsport también competirá en algunos eventos de la Cup Series como piloto el 7 veces campeón de la categoría del turismo de carretera de Estados Unidos como yo digo por si alguien no lo conoce llegó un acuerdo de propiedad con Mauri Gallagher y el presidente Richard Petty el equipo cuenta actualmente con el Chevrolet número 43 de Lillón y el número 43 de Ty Dillon ya se anunció que Dillon será sustituido por Noah Graction para la temporada 2023 el equipo introducirá un tercer coche en varios eventos para el propio Jimmy Johnson incluyendo la Daytona 500 de la próxima temporada será su vigésima aparición en la carrera más importante de la NASCAR si es que llega a participar Johnson ganador de 83 carreras y de 2 Daytona 500 no ha arrancado una carrera de la Copa desde el final de la temporada 2020 en Fenix donde terminó quinto no podía estar más feliz de que Jimmy Johnson según a Petty declaró Gallagher en un comunicado del equipo hemos sido conscientes desde que comenzamos nuestro esfuerzo en la Copa el año pasado en querer estar al frente y tener un programa ganador nadie en la era moderna de la NASCAR ha ganado más que Jimmy tener un piloto del calibre de Johnson conduciendo nuestro equipo y siendo capaz de proporcionar retroalimentación a nuestros jefes de equipos e ingenieros pero lo más importante es que ser un mentor para Eric y para Noah quizás lo más importante de todo es que Jimmy Johnson será un gran compañero sé que hablo en nombre de todos los miembros del equipo de Petty incluido el mismo Richard al dar la bienvenida a Jimmy al equipo nadie más podrá decir que tiene dos campeones de la Copa en siete ocasiones en su equipo queremos hacer una fuerte declaración para el año próximo y demostrar que estamos aquí para luchar por las victorias y los campeonatos estoy impaciente de ver lo que podemos conseguir juntos señaló Mauri Gallagher Hola soy Mario Mazanat de Los Urgentes Provincia de Córdoba les cuento que este próximo fin de semana voy a estar participando en el TC 4000 del Córdoba Pista en la localidad de Río Cuarto con un Torino puramente Torino motor y chasis con preparación y atención de Esteban Casu y su equipo bueno espero poder realizar hacer un buen papel esto se decidió muy rápido no tuvimos tiempo de probar creo que con el único inconveniente que me puedo encontrar es en la adaptación de la puesta a punto del auto con los neumáticos que utilizan que no son los mismos que vení utilizando yo en el Car Show Santa Fe pero bueno vamos a hacer todo lo posible en las dos tandas que tenemos de prueba y de clasificación para tenerlo bien a punto les mando un saludo muy grande y en especial a la hinchada de Torino que van a tener un Torino 100% con motor y chasis un abrazo grande tiempo de las pruebas libres del Top Ray B6 hoy en Concepción del Uruguay pocos autos y casi ningún nombre van a tener que trabajar en la familia Levy para volver a aportarle nombres a la categoría máxima del B6 Jan Reutemann se quedó con lo mejor minuto 31 908 837 milésimas al segundo que es el Fefo de Palma tercero Zapaga 919 cuarto Jorjito Barrio a 101 después no iba a decirle nada misma no es para tanto pero realmente bueno no hay ningún piloto de punta que esté allí en los puestos de arriba ningún nombre importante después de Jan Reutemann del Fefo de Palma de Zapaga y de Barrio quinto lugar por el santafesino Gastón Rossi ya 114 después el entreriano Matías Russo que está a 2 segundos Fabricio Persia Matías Capurro fueron octavo y noveno ya a más de 2 segundos noveno Adrián Chiriano que es el primero de la Máster décimo Tomás Singolani a casi 2 segundos y medio a más de 2 y medio segundo de la Máster el piloto de general Deisa Luis Gastaldi después Kevin Filipo Sebastián Aveda que es el tercero de la Máster ya a más de 3 segundos Lucas De Marco el uruguayo Michel Bonin y Juan Perea que es el cuarto de la Máster 16 autos nada más y prácticamente ningún nombre importante en la más fundamental la más grande de las categorías del Top Ray Cierre de la actividad del día de la clase 3 en el Autódromo de Buenos Aires y Vivian se quedó con lo mejor minuto 25.052 con el tiempo de la última tanda segundo lugar para el uruguayo para Santiago Urrutia con el auto de Lambiris a una diferencia de 132 milésimas tercero Agustín Canapino con el auto de Manuel Mayo 133 cuarto Quijada con el auto de Javi Merlo a 231 quinto Moscardini con el auto de Ianza a 385 sexto Troset con el auto de Beguiristain a 394 séptimo Pesucci con el auto de Tedeschi a 548 siete autos dentro del medio segundo después mucho más apretados más atrás octavo lugar para Lucas Benamo con el auto de Sebastián Gómez a 594 noveno Espataro con el auto de Roby Luna a tiempo de la última tanda a 633 milésimas puesto número 10 para Morgensen con el auto de Okulovic a 659 decimos primero Mangoni con el auto de Rosotti a 672 decimos segundo de Benedites con el auto de su hermano decimos tercero Colombo Russell con el auto de Carducci décimo cuarto Martín Basso con el auto de Cohen décimo quinto Matías Canapino con el auto el hermano mayo más chico a 708 milésimas del más rápido puesto 16 para Olmedo con el auto de Conta 17 Schaber con el auto de Pernilla 18 Garviglia con el auto de Garry 19 Landa con el auto de Iribarne puesto 20 para José Razú con el auto de Conta a 829 milésimas de Vivian que se quedó con lo mejor con el auto de Teti puesto 21 para el Tubogini con el auto de Todino 906 milésimas 22 para Pedrito Buero con el auto de Domenech a una diferencia de 934 puesto siguiente o sea el número 23 para Brian Quevedo con el auto de Chorne a 941 puesto 24 para Franco Morillo con el auto de Lucas Vicino 973 puesto 25 para el Pato Silva con el auto del Patito Gianantoni a un segundo de la punta 25 autos encerrados en un segundo del más rápido de la clase 3 que fue Franco Vivian Derrapando Se termina el derrapando del viernes cuanta actividad cuanta información cuantas cosas y no hablamos del CAM el certamen argentino de motociclismo que también está cerrando el año como siempre en la provincia de Santa Fe y algunas otras categorías pero bueno no tenemos más tiempo la prioridad por supuesto las categorías nacionales internacionales y las categorías regionales que estarán corriendo en el caso de Río Cuarto este fin de semana y las pruebas libres de mañana sábado por la tarde en el circuito de Pampayasta de todo eso hablaremos el lunes en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre de Derrapando Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está